Queridos compatriotas, celebramos hoy el aniversario 206 de la Independencia Nacional. La luminosa mañana del 15 de mayo de 1811 anunciaba el nacimiento de nuestra patria independiente. Gaspar Rodríguez de Francia, Fulgencio Llegros, Pedro Juan Caballero, Vicente Ignacio Itur, Fernando de la Mora, Juana María de Lara y otros patriotas consumaron con coraje la decisión de convertir al Paraguay en una nación dueña de su propio destino. Siempre sostenemos que la independencia es un fenómeno dinámico que no se limita al quiebre de la subordinación, sino que constituye un proceso permanente que debe afirmarse cada día. Independiente es un pueblo que trabaja para progresar, que respeta sus tradiciones y su cultura. Independiente es un país que no recibe directivas ni instrucciones del exterior, pero que se integra al mundo en un pie de igualdad con todas las naciones que aman la paz, el desarrollo y el bienestar. Independiente es, en fin, un Estado que tiene voz propia, soberana y decide su propio camino. Con esa concepción de la independencia nacional, saludo en este día a todos los compatriotas y a los extranjeros que viven en nuestro suelo, compartiendo nuestros sueños y esperanzas. Saludo con especial simpatía a los jóvenes de la patria, herederos de aquellos jóvenes próceres de mayo que nos legaron este país digno y libre. Hoy también celebramos el Día de la Madre. Mi saludo cariñoso a todas las madres paraguayas, símbolo consagrado de los hogares, del sacrificio y de la historia heroica de nuestro pueblo. En este Día de la Independencia, renuevo mi compromiso de seguir sirviendo al Paraguay con honestidad, transparencia y patriotismo, poniendo a Dios y a la patria en primer lugar para seguir alcanzando los frutos de la dedicación patriótica que beneficien a todos los hijos de nuestra gloriosa República del Paraguay. ¡Viva nuestra Independencia Nacional!